Yo me quedé pensando en lo de Miriam García de Bravas, esta pelota, error terrible de Evelyn Torres, el gol de Bravas, ahí está el centro, tiro centro de Andrea Sánchez y un terrible error lamentablemente para Evelyn Torres, estamos 2 a 0, Paulina Chavira. Bueno, pues creo que esto era lo que se esperaba, era lo que necesitaban hacer las Bravas y justo que alabábamos en este caso a Evelyn Torres, porque de verdad sí que nos había sorprendido, pues sí, comete este error al no, uno al no digamos pegarle o verdaderamente meterle los puños al balón para sacarlo, lo que le acaba pasando es que se le va para atrás y entonces pues mira, acaba entrando al arco. A ver Charly, ¿es autogol? Bueno, lleva dirección de puerta para mí es un... No lo sé, a ver. Yo creo que sí, porque me ha de pegar. Sí, ahí ya cerró, ya llevabas dirección de puerta. Ahora, no es un error. Creo que el viento le ayuda, porque estaba cerrando. No es un error.